Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Oraré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Contemplar de tus ojos en color De tus labios de la humedad De tu luz en resplandor Al pensar que estaré en el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de tu voz Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz Una caricia al viento y se calma Una palma al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la luna y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Luna de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Gritos que suenan hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz Donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedo Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol